Un año un poco agridulce para mí, cumpliendo algunos objetivos que tuve en mente, pero otros no. Así que sí, es un factor en el que tengo que mejorar sí o sí, es en la parte de la consistencia, eso fue lo que más me afectó este año. Así que por ese lado fue un poco agridulce, pero en general también contento con lo que pude lograr este año. Yo creo que mejoré bastante en decir qué es lo que siento en el auto, en general también en sentir el auto, en sentir cómo va evolucionando la pista, las gomas. Y también en mi velocidad en general pude ser mucho más rápido, adaptándome más rápido a las pistas, entre todo eso, pero sí, yo creo que eso fue lo que más pude mejorar este año. Yo creo que el circuito más difícil para mí fue a comienzos de año en el circuito Lausitz Ring. Mi equipo y yo sufrimos bastante, la verdad, con el tema del setup, ya que tenemos varios problemas. Más que el circuito tenía muchos baches, la otra era muy impredecible, por el tema de los baches, entonces en ese caso era muy complicado. Pero el que más rápido me adapté, bueno, yo creo que fue el circuito de Red Bull Ring o el de Hockenheim, ya que nos conocía ya de los años pasados. Así que fue bastante, bueno, fue un poco más fácil adaptarme a esos circuitos otra vez. Sí, la verdad que sí, en bastantes, en especial cuando tenía una carrera mala y en especial si era por mi culpa, me frustraba bastante. Como puede ser el accidente que tuve en Hockenheim o el fuera de pista que tuve en Nürburgring, fueron carreras donde realmente me frustré bastante. La verdad que sí, me sorprendió bastante al ver también en las redes sociales que prácticamente solamente había comentarios positivos, casi ninguno negativo. Siempre apoyándome también en las carreras malas, lo cual yo agradezco muchísimo y me sorprendió la verdad que el pueblo paraguayo esté siempre detrás mía y siempre de la mejor manera, lo cual realmente me alegra mucho y estoy muy agradecido. Sí, la verdad que sí, falta mucho apoyo, la verdad, porque apenas podemos pagar una temporada de Fórmula 4. Imagínate, Fórmula 3, depende de qué equipo te vayas, si es un equipo top te cuesta el triple del presupuesto que es la Fórmula 4, si es un equipo intermedio te cuesta el doble, ¿verdad? Y también justamente la idea era hacer Fórmula 3 este año, pero justamente por el tema del presupuesto no pudimos hacer ese paso, así que nos toca hacer un año más de Fórmula 4. Bueno, es un acuerdo que firmamos, es un equipo, es un grupo de pilotos profesionales y expilotos también, como Facundo Realía, Lucas Auer, Dani Juncadela. Firmamos un contrato donde ellos me han asesorado un poco en Europa, me han ayudado un poco en el tema del management, con el tema de preparación física y mental. Recién firmamos un contrato, pero la idea sería para el próximo año sí o sí hacer ya la campaña de Fórmula 3. Sí, yo creo que para ese momento ya va a estar listo para la Fórmula 3 y esperemos que junto a él podamos conseguir también el presupuesto necesario. Bueno, yo creo que mi objetivo va a seguir siendo la Fórmula 1 hasta que lo consiga, hasta que realmente se me cierren las puertas no voy a parar de luchar, de llegar a la Fórmula 1. Y luego de eso sí, capaz hacer la IndyCar, Fórmula E o algo relacionado con Monoplaza. Y cuando ese tiempo ya pase, ¿por qué no hacer un poco de carreras en la categoría GT, de turismo? Y luego de eso, cuando termine toda mi carrera en Europa, ¿por qué no empezar a correr el Rally acá? Porque a mí el Rally me gusta también bastante, pero eso va a pasar recién cuando tenga 40, 45 años por ahí, ¿verdad? Hasta ese entonces mi objetivo es la Fórmula 1. Bueno, nunca me puse a pensar en eso, pero ahora hay que decir por qué no, ¿verdad? El trancha con el Rally todos quieren ganar, pero sí, eso veríamos recién en muchos años, ¿verdad? Pero por qué no, por el momento sí, por qué no.